Tengo miedo. Tengo mucho miedo, desconfianza y Navajoa. Alberto Ratanael el pitillo guerrero. Porque es un perfecto encubridor de Jorge Luis Arellano Cruz, y lo peor es su discípulo a las literadas abusivos, perversos y manipuladores de niñas. ¡Ay! ¡Ay! Ya no más hay. Mi novio. Les hablará. El Prima Bojoa y los efectos colaterales. Ejercer la política con perversidad, como lo hace el actual presidente de Prima Bojoa, Jorge Luis Arellano Cruz el como negro brazo o Hitler de Navajoa y es la peor degeneración de esta noble actividad, que tiene como fin hacer acuerdos, privilegiar el diálogo, la razón, priorizando los intereses sociales, comunes, sobre los personales o de grupo, construir y no destruir. Aunque para esta bazofia seguramente resultan ser términos cursis y románticos, exige que sus gobernantes sean personas que se hayan forjado en el trabajo como que la experiencia y conocimientos adquiridos los utilicen para servir, si se desea, en política y no que se quiera servir de la política, como lo hace este malandrín, lo que está pasando en esta ciudad generado por este demente, frustrado, es el colmo. ¿No será cuente José Abraham Mandívil López? ¿Será posible que se le relacione a este pelazustán, sin razón, cada vez que suceden cosas negativas en esta ciudad? Por lo visto este muchachito lo van a canonizar, va a la iglesia, lee la Biblia y lo que pasa en Navajoa no tiene que ver. Si lo relacionan en solo por causarle daño, para ensuciarle su nítida imagen de hombre intechable. Aunque él inventen que es como los cholos que detiene la policía al momento de cometer un ilícito, todo lo niega, aunque los veas, si he detenido con materia del delito e incluso en el momento de los hechos lo niegan, dicen que no, jurándolo por la jefecita. Así es este rival, y de cualquier forma no cree en nada de este pobre inocente. A este sicario de la política le adjudican conductas arbitrarias, prepotentes, degeneradas, desquiciadas, retrógradas, que han afectado a la ciudadanía en general y no únicamente al interior del revolucionario institucional. Desde la etapa de la adolescencia dejó ver sus negras entrañas, de acuerdo a sus acusaciones de la Vox Populi, que sólo usted respetable elector puede confirmar. ¿Será verdad que desde que estudiaba en Escuela Secundaria Técnica Nº 45, de San Ignacio, Codirimpo, acostumbraba a hacer grupos para golpear a quien no se sometiera a sus caprichos? Por lo que dicen nunca tuvo el valor de participar en esas golpizas bullying, y, menos de hacerlo el ir de frente, bien dicen que desde chicos dicen lo que van a hacer, ya pintaba poco barde, de rajomillín no quiero decirle fondo de botella como se dice coloquialmente por respeto a usted amable lector. ¿Será verdad que Jorge Luis Arellano Cruz, el negro durazo o Hitler de Navajoa, hizo responsable a Ángel Palomares Siqueiros del programa de prevención del delito, por medio del cual, impartirán pláticas a secundarias y preparatorias, programa, que el negro durazo o Hitler de Navajoa utilizó para que Ángel Palomares Siqueiros le pusiera jovencitas? ¿Será verdad que Jorge Luis Arellano Cruz, el negro durazo o Hitler en Navajoa, utilizaba el grupo operativo como seguridad personal y que incluso se metía a los tables con ellos para que lo cuidara, portando en el interior armas cortas y largas, así hasta ello no necesitó portar arma. Digo, por eso que presume que nunca anda armado. ¿Será verdad que Jorge Luis Arellano Cruz, el negro durazo o Hitler en Navajoa tiene sus amoríos con homosexuales? Comentan que al término de un evento del Frente Juvenil Revolucionario, aproximadamente a las 3 o 4 la mañana, en el que participaron algunas jovencitas como candidatas a reina reunieron organizadores y candidatas, en la esquina del Mr. Lux, donde también se encontraba un homosexual, quien sostuvo plática cerrada con el negro durazo de Navajoa, y entre la plática el homosexual le hizo una broma a Jorge Arellano, tomándolo de la pierna. A lo que Jorge le respondió que él no se la perdonaría, pasaron aproximadamente 20 minutos y el homosexual y Jorge dijeron que regresarían pronto, que nada más iban a comprar a los tres picos y hasta la fecha ya no se supo qué pasó con ellos, posiblemente Arellano le ponchó la llanta para luego llevarlo a parchar y la llanta. ¡Qué raro y pues que no estaban entre puras mujeres bonitas! ¿Y será verdad que Jorge Luis Arellano Cruz, el negro durazo o Hitler de Navajoa, es quien está vandalizando los anuncios que tengan algo que ver con el pan? Si es así, Jórgito no seas pobre en tu criterio, no provoques porque luego eres un maricón. ¿Será verdad que Jorge Luis Arellano Cruz, el negro durazo o Hitler de Navajoa, sostiene relaciones sexuales con la secretaria de uno de los sicarios de la política? Quizá se pueda ver muy natural, puesto que son personas adultas, lo que se complica aquí, es que los dos son casados. Que también podría considerarse normal por este enfermo, debido a que se lo conocen como el rey de los tables por su popularidad con las exoservidoras, como quiera otra canita. Lo que hace que se ponga color de hormiga es que el esposo presta sus servicios para estas sienas y para distraer al cornelio le encargan que cumplan con algunas actividades fuera de la ciudad para así tenerla tranquilamente. ¡Ah! ¡Qué negro durazo de Navajoa! Tu dotes de intelectual, tu hipócrita asistencia a misa, la lectura a la Sagrada Biblia y que han servido de maldita la cosa. Eres un renglón torcido de Dios. ¿Será verdad que Jorge Luis Arallano Cruz el negro durazo Hitler de Navajoa, aprovechándose del estado de ebriedad en el que se encontraba un conocido periodista, sostuvo relaciones sexuales con su esposa? O sea con esposa del periodista ebrio con su etubinario, las versiones que se manejan es que frecuentemente se presenta esta situación y que es provocada por el propio negro durazo de Navajoa. ¿Por qué hará eso? ¿Será que tiene problemas con el borracho periodista desde hace años o con alguien de su familia? Pues ¿qué pasa con este trastornado? ¿Cuánto enredo? Pues es como los alacrán explica por los dos lados. Bien, amable lector tiene su justo juicio, simplemente preguntó ¿queremos que estas personas queremos que nos gobiernen? ¿Vivales como Jorge Luis Arellano Cruz el negro durazo o Hitler de Navajoa, es lo que nos ofrece el PRI? ¿Le servirá al PRI este tipo de alimañas? ¿Le servirá a la Unison para que transmite algún conocimiento? A las nuevas generaciones de profesionistas, este desquiciado mental si es que lo tiene. Si es así, estamos perdidos, que se salve quien pueda. Gracias por ver el video.